Te dice ven, 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 hace bang, 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 luego pum, 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 estalla el corazón Te dice ven, 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 hace bang, bang, luego pum, 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 estalla el corazón Aunque tú no lo creas, esto suele ocurrir más a menudo de lo que piensas El día que el amor decida ir a por ti, sabrá cómo romper tus defensas No trates de escapar, no lo conseguirás, mejor relájate un poco y déjate llevar El amor es así cuando le da por ti, dispara siempre antes de preguntar Te dice ven, 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 hace bang, 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 luego pum, 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 estalla el corazón Te dice ven, 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 hace bang, 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 luego pum, 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 estalla el corazón Por mucho que te escondas no te vas a librar, tarde o temprano acabas cayendo Es un escalofrío que atraviesa tu piel, y cuando te das cuenta estás dentro Ya no querrás salir, se está tan bien aquí, y apenas echas de menos tu libertad El amor es así, cuando le da por ti, dispara siempre antes de preguntar Te dice ven, 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 hace bang, 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 luego pum, 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 estalla el corazón Te dice ven, 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 hace bang, bang, luego pum, 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 estalla el corazón Te dice ven, 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 hace bang, 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 luego pum, 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 estalla el corazón Te dice ven, 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 hace van, 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 luego pum, 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 hasta ya el corazón Te dice Te dice Ven, 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 hace van, 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 luego pum, 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 hasta ya el corazón Te dice Ven, 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 hace van, 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 luego pum, 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 a esta el corazón Te dice ven, 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 hace pan, 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 y luego pum, 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 espalla el corazón. Te dice ven, 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 hace pan, pan, y luego pum, 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 espalla el corazón. Corazón me dice bem, 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 bem.